¿Qué ganaste de discutir y enfrentarte conmigo? ¿Qué ganaste de imponerle a mi amor el castigo de no verte, de extrañarte? ¿Qué ganaste si otra vez tú me quieres contigo y te olvidas lo dicho y sufrido? ¿Qué ganaste de imponerle a mi amor el castigo de no verte, de extrañarte? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste esperando a que llegue primero? ¿A que diga otra vez que te quiero? ¿A que pidas que regreses? Sabes, no entiendo tu modo, las horas amargas que me haces pasar Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar Dime qué pasa contigo, dime qué hay conmigo, que yo no lo sé Dime, mi amor, qué ganaste, lo quiero saber Dime, mi amor, qué ganaste, lo quiero saber